En el entendido de la importancia que lleva consigo celebrar los 200 años de Día Independiente en nuestro país, la Municipalidad de Punta Arenas ha planificado un calendario de actividades con el objetivo de festejar nuestras raíces y costumbres nacionales. Programa de Invernadas en el Bicentenario es el plan ideado por el Departamento de Gestión Cultural y Eventos del Gobierno Comunal y de esta forma adherir a los festejos programados en el marco del Bicentenario de Chile. En relación a esto, el alcalde Vladimir Omemisa se reunió con el Seremia de Gobierno, Miguel Schweitzer, este lunes, para encaminar lo que será la celebración del Bicentenario. Al respecto, la edil se refirió. Y estamos dando el primer paso, ¿no? Una nueva reunión de trabajo, no es la primera que hemos tenido en materia de Bicentenario para trabajar junto con el Gobierno Regional y Municipalidad de Punta Arenas. El calendario de actividades inicia el 29 del presente mes, con el Día Internacional del Folclor en el Bicentenario, festejo programado a las 18 horas en el Liceo Politécnico María Betty y organizado por la Corporación del Folclor de Magallanes. En el espectáculo se presentarán siete conjuntos folclóricos pertenecientes a dicha corporación, los que ejecutarán cuadros representativos de las diversas zonas de Chile. La iniciativa contempla, además, una misa a la chilena y la participación de las delegaciones en el desfile del Mediodía en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. El alcalde de Punta Arenas, Blaymiro Omemisa, señaló, además, que somos privilegiados al ser protagonistas de una fecha tan trascendente y señalada en la historia de la patria. Los 200 años de nuestro país deben ser inolvidables para los habitantes de la capital regional. Chile debe asumir una gran condición humana en los próximos años, lo que se debe reflejar en fraternidad, amistad, buenas costumbres y el crecimiento de la cultura y la educación como un derecho de todos, puntualizó la primera autoridad comunal.